Yo recuerdo amigos, son las paredes 39, nos quedan apenas escasos 20 minutos, recuerdo cuando el gran analista político, escritor, investigador Julio Chilin, me honró con entregarme un libro, pero ¿por qué unas dictaduras se caen y otras no? Lo leí, lo leí, y ahora que está ocurriendo esto en Venezuela, yo dije, hay que hablar con Julio, brevemente, porque el tiempo no va a dar para mucho, pero porque es que hay mucho allí plasmado en el libro de Julio Chilin, ¿por qué unas dictaduras se caen y otras no? Bueno, habida cuenta de la aplicación del terror como política de Estado, la corrupción del estamento militar, en fin, la creación de milicias, paramilitarismo, en fin. Tenemos a Julio Chilin con nosotros, Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? De lo más bien, gracias a Dios, encantado de estar con ustedes, Roger y Ayane. Buenas tardes, Julio. ¿Verdad Julio? Yo me acordé de tu libro, ¿por qué unas dictaduras se caen y otras no? ¿Qué decir ahora, tal como está la situación en Venezuela? Mira, la solución, y no solo podemos hablar de Venezuela, lo que ocurre en Venezuela, la victoria de la democracia y la libertad en Venezuela, es un punto de lanza a ponerle fin a este nuevo modelo dictatorial. Y solamente se va a lograr, no en las urnas, sino en las calles y de las calles, a los cuarteles y de los cuarteles, a la eliminación de la cúpula dictatorial. Es así como único se puede, en efecto, expulgar de ese mal que está en el poder en Caracas, con su túnel furtivo que va hacia La Habana. Y fíjate, tú hablas, en el caso del libro no lo mencionas, ¿no? Pero si la realidad es así, la manera como la injerencia cubana es determinante para llegar a los niveles, escalar a los niveles de desastre, de horror a que ha escalado la situación del pueblo venezolano. Tú vas a hablar en un simposio de la legalidad castrista, un instrumento dictatorial. Esto apunta directamente, por ejemplo, a Venezuela. Bajo ese contexto, bajo esa apreciación, ¿podrías explicarnos esto de la legalidad castrista, un instrumento dictatorial, Julio Chilin? ¿Cómo no, Roger Herrera? Mira, las dictaduras buscan el amparo de la ley para presentar un simulacro, una lámina hacia el mundo exterior de que ellos operan dentro de un Estado de Derecho, bajo el imperio de la ley. Entonces, leyes en cualquier país sirven para regularizar determinados comportamientos, el semáforo, la velocidad que se puede ir, si alguien roba una tienda, o sea, eso es una cuestión de orden. Pero el problema es que dictaduras como la castrocomunista, como la castrochavista, en efecto, buscan también extender y controlar la sociedad, extender el poder dictatorial por medio de leyes arbitrarias, por medio de normas que son nada más que mecanismos de terror y de represión disfrazadas en leyes. Entonces, es fundamental entender eso porque bajo este espejismo, dictaduras como la venezolana, como la castrista, tienen defensores en el mundo libre y presentan una imagen, particularmente el caso venezolano que tiene votaciones. Entonces, tienen votaciones, existe de nuevo una oposición, nada menos que controlando la rama legislativa, pero vemos que en práctica no tienen ninguna capacidad para realmente producir un cambio o ejecutar la voluntad popular de la sociedad venezolana. No es verdad que es hacer los cambios que pide la sociedad, pero ¿por qué no lo hacen? Porque están jugando a la democracia, están utilizando la democracia y el modelo legal es clave para eso. En el caso cubano, pues desde que Raúl Castro se convirtió en el dictador en jefe, pues vemos cómo cada vez más utilizan esta metodología para, en efecto, regularizar la represión política disfrazada de normas civiles. Y hay que recordar, y siempre me gusta insistir en eso, Joseph Stalin fue quien regularizó las leyes en la Unión Soviética. O sea, en efecto, antes de él, quitando el periodo de la nueva política económica de Lenin, en efecto, había una especie de anarquismo legal, o sea, leyes arbitrarias. Stalin insistió en que era necesario codificar el sistema, tener leyes, y tener leyes precisamente para castigar por razones políticas bajo el disfraz de cargos civiles y de condenas criminales que no tienen nada que ver con una actividad criminal en un país donde existe un Estado de Derecho pero utilizan el sistema legal para aparentar que individuos ejerciendo un derecho natural son reprimidos y castigados y le enfrentan cargos criminales que no debería ser el caso. Interesante, jugando a la democracia, es un poco lo que está ocurriendo allá. Oye, ahora que has explicado esto, Julio, luce mucho más atractiva la propuesta de este simposio esta tarde-noche, legalidad castrista, un instrumento dictatorial. ¿Dónde va a ser el simposio esta noche? Es completamente libre la entrada, ¿no, Julio? Correcto. Sí, va a ser en la biblioteca pública de West Bay Regional, que es la que está en la 94 Avenida y Coral Way. El estacionamiento es amplio, es gratuito, y la entrada, por supuesto, abierta pública, al público y gratis, es a las 6 de la tarde. Los panelistas van a ser Santiago Alpizar, Luis Felipe Rojas y John Suárez. Este servidor será el moderador y se espera participación de la audiencia. Y la idea es eso, es entender que en el caso cubano, podemos decir también en el caso venezolano, el sistema legal, en efecto, está avalando el terrorismo de Estado como instrumento para mantenerse en el poder, pero está con el disfraz de una civilidad y un imperio de la ley, entre comillas. Claro, ahí está la gran trampa, amigos. Ahí está la trampa, está interesantísimo. Pero mira, ahora, y por el caso venezolano y el caso cubano, entonces a las 6. Le sirve el sallo a muchas sociedades. Amigos, no se lo pierdan, hoy a las 6, en la biblioteca de la 94 con la Coral Way, entrada libre. Oye, Julio, Julio Chili, muchísimas gracias y se te va a llenar el salón por la vigencia que tiene y la intensidad con que estamos viviendo estos últimos días. Gracias, Julio Chili. No, gracias a ustedes que vive el pueblo en Venezuela libre, Cuba libre. Seguro que sí. Gracias, Julio. Muchísimas gracias.